Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña 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 Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Verdad eso está bastante bueno Creo que también ya muchos los deben de conocer Como por ejemplo en Adobe En Adobe hay para poner códigos Los cuales también los da el mismo Roblox o el creador del juego Y te dan accesorios por ejemplo mascotas, dinero, etc, etc Así existe con muchos juegos que ustedes deben de probar De jugar aquí en Roblox Pero pues también como les digo se pueden hacer desde el mismo Roblox Y obtener créditos Que ya saben que la moneda oficial de Roblox son Robux Entonces pues nada está muy padre Recuerden suscribirse todos al canal Porque estaré trayendo no solamente los códigos de Roblox Sino también de los códigos de los juegos más populares de Roblox Al igual que también cuando salga un truco, un evento, un tutorial Para conseguir Robux O simplemente trucos que van saliendo Que van saliendo ítems gratis Van saliendo ítems que valen muy poquito Que van a valer muchos Robux Todo eso lo voy a estar trayendo aquí al canal También ítems limitados Que valga, que estén gratis Están saliendo muchos gratis Y pues todos los ítems limitados también se los voy a estar trayendo Así que pues nada Suscríbete al canal para que no te lo pierdas Y pues comenzamos con este tutorial Pero pues antes que nada chicos Tengo 1800 Robux en mi grupo de Roblox Ya saben pues únanse a mi grupo Se los dejo en la descripción Y pues voy a mandarle Robux A todos los que dejen su like En este momento Deja tu like Ahorita si estás viendo este video Si estás escuchando esto Deja tu like Porque entre los que le den like Y me comenten su nombre de Roblox Ahí en los comentarios Me voy a ir a los comentarios Y estaré mandándoles Robux Así que pues nada plebes Vayan a hacer esto Dice que solamente por dejar un like Les mandes 100 Robux A mi la verdad Estaría bastante bien Me pide este código aquí De verificación Para mandarle a este guapo 28 Aquí está Y pues ahí se lo mandamos Perfecto Si les digo dejen su like Ya vamos a seguir sacando ganadores ¿Cuántos ganadores sacamos por video? No sé A ver comentenme Comentenme A ver vamos a darle A este Vamos 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 Y así está mi grupo Perfecto Y pues vamos a estar sacando Varios ganadores Díganme cuántos sacamos por video Ahí les mandamos 100 de Robux también Pero la verdad Mi grupo no miente Vamos a darle aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? El registro de auditoría Pueden ver de que 100, 100, 100, 100 Esto los regale en el video que hicimos Pueden ver 100, 100, 100, 100 Estuvimos mandando bastante Robux 100, 100, 100 O sea La verdad nosotros si cumplimos Y pues nada Pues ustedes dejen su like Y van a ganar Entonces díganme Cuántos ganadores sacamos Por video así Y también voy a estar haciendo Directos Donde voy a estar dando Robux Y pues nada chicos No me río más Y pues vamos a comenzar Entonces pues nada En la descripción chicos Les voy a estar dejando Un link Y en los comentarios Si ustedes le dan click Los va a estar mandando Directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech En donde ustedes Entran chicos Incluso Gaming Tech Ahí te está regalando Y los va a mandar A este artículo En donde te enseña Cómo canjear estos códigos Y si bajan un poco Aquí lista De promo codes Activos Le dan aquí Y pues aquí chicos Esta parte Te va a tener La lista de códigos Aquí vas a tener Un montón de códigos Códigos pueden ver De que no son los normales Sino que son Alfa Bueno tiene números Y letras Alfa numéricos También como estos Que los puedes canjear Dentro de un juego Que este juego Te da puros UGC Limited Y bueno pues La verdad está bastante Padre plebes Porque no solamente Están lanzando códigos Diariamente La verdad no sé Exactamente Cada cuantos días Estén lanzando códigos Sino que Los códigos que ustedes Estén apareciendo ahí Lo están quitando Y poniendo Cuando un código Ya deja de ser funcional Pues lo están quitando Y pues lo padre Es de que ellos Están lanzando códigos Por parte de ellos La verdad está bastante padre Entonces pues nada Ahí se los voy a dejar Igual cuando salen Promo codes De items También los agregan En esa lista Y pues ahí lo van a tener En la descripción La verdad está bastante padre Los invito a suscribirse Porque cuando estén saliendo Accesorios Suscríbete a todos A suscribirse Porque estamos subiendo Videos diarios chicos De trucos, tutoriales Y mucho más Así que pues nada Los invito Y pues estén pendientes Porque vamos a estar Subiendo videos Bastante padres Y diarios Así que Muy pendientes Perro caliente Y nos vemos Hasta la próxima